El equipo de Azpuma mantiene los trabajos de preparación de cara a lo que será la serie final en búsqueda del ascenso a la primera división. Luego de quedar eliminados contra Juventud de Escazuseña, en el cuadro generaleño iniciaron un trabajo fuerte para no perder ritmo, pues llevan ya 22 días sin ver acción deportiva. Obviamente el equipo sigue trabajando fuerte, sigue trabajando intenso, necesitamos estar en buen ritmo para los partidos de final, y nos hemos encargado de eso, de que los entrenamientos sean fuertes, que sean bastante intensos y siempre tratando de corregir detalles en la parte táctica y en la parte técnica también. Hemos trabajado mucho en lo que es la definición, que es algo importante para lo que viene y el aspecto táctico también. Entonces creo que el equipo está preparándose bien, estamos con la posibilidad de unos amistosos para la semana que viene. Entonces creo que el equipo va a llegar a un buen nivel a estos dos partidos. Como parte de esa preparación, los generaleños realizarían dos partidos de preparación. De momento solo está confirmado un amistoso ante el Santos de Huápiles, y se está a la espera de finiquitar detalles para un amistoso contra Cartaginés. Sí, hay uno que está confirmado ya que es contra el Santos de Huápiles y otro que es posible es contra Cartago. Eso está por confirmarse, vamos a ver si logramos que los dos se concreten para tener unos partidos de buen nivel para prepararnos para la final. ¿Los partidos serían abiertos a puerta cerrada para tratar de afinar algunas cosas de cara a lo que viene? No, no, los partidos van a ser abiertos, o sea, creo que por nosotros no hay ningún problema, nos interesa jugar, no hay mucho que esconder. Nosotros tenemos bien claro lo que tenemos que hacer y no hay problema para que los partidos sean abiertos. En el equipo reconocen que no tienen un rival preferido para encarar la final, pues saben que tanto Juventudes Casuceña como San Carlos tienen lo suyo y no se puede elegir uno por encima del otro. Claro que si queremos ser campeones, cualquiera de los dos hay que ganarle, independientemente, los dos son buenos rivales, los dos tienen cancha sintética, entonces no hay problema, o sea, cualquiera de los dos que haya que enfrentar, nosotros estamos preparándonos para eso, decir uno sería faltar lo de respeto a otro, entonces no, nosotros tenemos bien claro que si queremos subir a primera tenemos que ganar el rival que sea, entonces cualquiera de los dos, el que haga mejor las cosas, pues es el que va a estar en la final y nosotros estaremos esperándolo. A la preparación del cuadro en el plano deportivo se le debe sumar un incentivo dado por los regidores, pues este martes durante la sesión ordinaria se aprobó una moción para que el municipal Pérez Celedón no realice trabajos que afecten la gramilla del estadio hasta que Aspuma juegue de local. Tomando en cuenta la importancia que tiene el fútbol en el país y los beneficios que trae al cantón, el contar con dos equipos en primera división, mociono para que el consejo tome el siguiente acuerdo, este consejo municipal acuerda, punto número uno, solicitar a la alcaldía enviar nota al municipal Pérez Celedón de no hacer ninguna mejora a la gramilla o el inmueble en general que impide la realización de partidos antes del 26 de junio, si la final quedaría para esa fecha en Pérez Celedón, teniendo en cuenta que es el único lugar que reúne las condiciones para disputar dicha final. Punto número dos, si el último partido que es el 26 no es en nuestro cantón, indicar que se pueden realizar las mejoras a la gramilla después del 19 del mes en curso. De esta manera en Aspuma solo deberán enfocarse en el plano deportivo en estas últimas dos semanas de preparación, pues ya recibieron el apoyo de la municipalidad.